es familia qué tal cómo estáis bueno hoy estamos aquí en un paraje idílico como veréis después daremos una vuelta estamos en las times de villa wood vale que está cerca de palau se verdera bueno hoy vengo a hablaros de body de body como no como compañero ni como mascota mía sino como raza entonces qué raza es body pues body es un pobre área speech alemán pomerania por la región de donde proviene speech por el tipo de raza y alemán pues evidentemente por su descendencia la región de donde proviene body es la región de pomerania que por eso lo indica su nombre vale como los terranova entonces qué región es esa es una región que está comprendida entre polonia y alemania bueno en cuanto a lo que es la denominación speech viene dada por su su tipo de pelaje es un tipo de pelaje bastante largo lanudo y sedoso en el interior y luego tenemos otro tipo de pelaje que es un pelaje más corto y duro vale en el exterior porque son perros que provienen de climas fríos vale de climas bastante con una climatología bastante fría bueno chicos en alemán porque sé por qué es se le llama problema speech alemán bueno evidentemente porque proviene de alemania vale es bueno su su origen dijéramos lejano primitivo sería nórdico pero su origen más cercano es alemania entonces este perro era utilizado más que nada en tema de ganadería vale porque son perros que normalmente suelen ser muy muy enérgicos y suelen estar siempre muy atentos a todo entonces los utilizaban pues para dar a la alarma vale por si venía algún tipo de ataque al ganado pues ellos los utilizaban pues para por su perspicacia y por sus sentidos lo utilizaban para el ganado bueno familia que más comentaros del pomerania pues el pomerania es un perro con un carácter bastante fuerte bastante enérgico vale por lo tanto necesita unas pautas de educación muy estrictas en cuanto a su educación de el saber estar vale y en cuanto a su a sus rutinas de diarias vale entonces muy importante por su carácter que tienen que son perros como he dicho con carácter fuerte pero a la vez son sociables necesitan que su educación sea bastante estricta vale le tenemos que acotar mucho el tema de sus salidas diarias vale salidas que no sean sólo de 15 minutos porque necesitan sobre todo mucho ejercicio son perros también que a su vez también deben seguir una rutina y unas normas porque porque si no se ven abocados a un estrés que eso les puede causar ser agresivos ser perros agresivos bueno los pomerania no son perros tampoco que sean muy inteligentes vale son perros que están en el número 32 de lo que es el ranking mundial de las razas de perros inteligentes vale pues necesitan de sus prácticas de su adiestramiento son perros como os digo muy cariñosos son perros que les gusta mucho estar en familia digamos que son perros adecuados para estar en un apartamento en un piso porque son pequeños acerca de la sociabilidad os tengo que decir que son a su vez son poco sociables con otras personas o animales que no conocen suelen ser perros que les cuesta un poco porque se creen que todos son extraños que les van a atacar bueno y como es como sentados del pomerania pues bueno que son perros que bueno les gusta mucho el aire libre les gusta sobre todo que salir a pasear que sea que los saquéis bueno pues a correr que hagáis vuestras actividades de fin de semana con ellos porque es muy importante que estos perros hagan ejercicio si no es lo que os comentaba que a la larga a la larga pues bueno son perros que serán poco sociales incluso con los miembros de la familia bueno y en cuanto a más cosas sobre el pomerania pues deciros que es bueno una una mascota pues ideal pues también para niños porque bueno pues son son perros que son muy bueno muy cariñosos y muy atentos entonces son ideales también pues para estar con niños bueno chicos y por mí nada más estamos aquí en este paraje súper chulo bueno aquí veis a nadie aquí detrás hemos venido a pasear un rato por aquí ahora haremos un poco de entrenamiento y nada muchas gracias espero que os gusten todas las aventuras y vídeos que vamos que os vamos ofreciendo y nos vemos pronto gracias familia hasta luego que vaya bien adiós